mario de sí pero toda la historia pero el juego de la historia no puedo creerlo demasiado malo desde que empecé el juego ha sido horrible no me gusta para nada prefiero los marios 2d mil veces sobre todo mario el de wii pero mario odyssey o sea cada segundo en un martirio no puede ser el juego que ha hecho nintendo yo creo para la gente que pensaba que odyssey podía ganar el juego del año pues es una decepción gigantesca se los digo una vez peor juego de la historia y celda pero igual no se queda atrás no se queda atrás eso es todo lo que quería decirle aparte de celebrar con ustedes el día de los inocentes porque mario odyssey si es el mejor juego de la historia demasiado bueno es que siguen jugando mario odyssey ah y 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 ¡Suscríbete!